hola qué tal esta es una invitación para que te unas a nuestra sección de miembros es muy fácil aquí en la parte de arriba del canal le das clic en unirme primero tienes que seleccionar el canal acá abajo meta y entra y luego sale la opción tiene un costo relativamente simbólico es de 99 pesos al mes pagamos muchas veces este tipo de cantidades para otras cosas es un apoyo para nosotros y en retorno queremos retribuirte no sólo con contenido exclusivo donde te vamos a compartir tips herramientas y más que nada una experiencia ya más privada más personal no te vamos a contar cómo hemos ido aprendiendo y cómo hemos sido fracasando qué errores hemos cometido pero ya en una estructura un poco más familiar no incluso te vamos a hacer asesorías uno a uno si eres parte de esta comunidad vamos a ir trabajándolo con cada persona y van a estar ahí en esa sección de miembros ese vídeo no va a estar público sólo lo vamos a ver los que somos miembros por eso es como una familia más cerrada un poquito más privada no sólo es ese contenido no sólo son esas asesorías te vamos a regalar un binaural personalizado después de seis meses que seas parte de esta comunidad en el que te vamos a orientar de una manera más privada no más personal en ayudarte con hacer tus afirmaciones enseñarte a cómo grabarlo y producirlo no todas las ventajas que tiene el proyecto conciencia global que te voy a dejar aquí el link del vídeo van a estar incluidas en esto no necesitas tener un dispositivo por si no lo has podido adquirir por cualquier razón puede ser parte de esta comunidad son como dos opciones para optar en este camino pues en sí lo que quiero es mostrarnos nosotros como familia metayantra un poquito más cercanos a ti y que compartas con nosotros ya no sólo a través de un grupo de telegram sino ya viéndonos ya conociéndonos y ojalá un día te tengamos aquí en el set personalmente físicamente y compartamos pues lo que más nos gusta no esta evolución y este crecimiento pues te espero espero que te unas a este proyecto y espero que te guste gracias